...con ser tan divino su presencial Buscaré palabras para conquistar A esta hermosa dama tan profesional Con hermosa dama tan original Voy a ser sincero, me engañaré Y así como estoy, así hablaré Y por si me muero, me desahogaré Y efectivamente me escuchó Con un beso, me desahogaré Y así como estoy, así como estoy